Hola gente que tal, bienvenidos al canal, esta vez Oxygen Not Incluido Oxígeno No Incluido, osea simplemente vayas el Oxygen No Incluido ¿De que trata? Prácticamente esto es como un Minecraft, pero en 2D Lo que significa que podemos hacer maquinaria elaborada para poder subsistir en el mundo que nos genera Se genera en un mundo aleatorio, como una semilla, igual que Minecraft Pero con la temática de que nosotros estamos invadiendo, pues queremos poblar y hacer crecer vida en donde estamos nosotros Como lo dice el nombre, Oxygen No Incluido, significa que el Oxygen va a ser nuestra prioridad principal para poder subsistir en donde nosotros estamos Así que vamos a darle nuevo juego y ahí vemos claramente que se está generando el mundo Nunca es el mismo mundo, no son plantillas Se genera un mundo, de nada, como una semilla tipo Minecraft Se genera y ahí es donde nosotros podemos ya jugar Nos dan principalmente 3, pues, cílicos o soldados, como quieran llamarlo Pues son 3 personas las cuales nosotros nos sueltan ahí en la misión Podemos ver que aquí uno tiene un punto atlético, tiene 4 de construcción, 5 de carga creativa Estos son sus características, sus atributos, eh Y todos tienen atributos diferentes, por lo que debemos saber cuál escoger Pero estos son sus contras, este tiene gastrofobia, que no sé qué, no le gusta cocinar, creo, ¿no? Gastrofobia, no sé qué le, a gente que... Y este es narcoleptico, es típico que se queda dormido en donde, donde queda Pero mira, tiene buenos... Buenos atributos No sé, así que este yo creo que podríamos... Este podría ser, no sé, 11, dios, ojo, 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 11 A ver... Este sabe cocinar A ver, necesitamos uno que sepa cocinar, eh Atlético de construcción Necesitamos uno que sepa investigar A ver, eso es lo que nos falta Ahí estamos, pero Atlético es cero, por lo mismo Y encima es anímico, o sea No, 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 no Este puede ser, eh Este puede ser, crédita, ¿verdad? Y... investigación, esta Yo creo que este está bien, eh Este está bien Vamos a poner el nombre de nuestra... Colonia Si se va a llamar Ya la he pensado, eh Le tenemos Neotopia Ahí está, Neotopia Vamos a nuestro mundo Que ya se ha generado previamente Al inicio de la partida Y es este de aquí Ahora, al transcurso del juego van a ver Lo muy bien elaborado que está el juego Tiene muchísimo Han trabajado muchísimo En el juego Si pongo esta vista Y pongo el cursor en donde estoy señalando Me dice que este lugar está lleno de oxígeno Y es sumamente respirable En cambio este de aquí, hay oxígeno Pero estas manchitas rojas son dióxido de carbono Por lo que es un ambiente un poco tóxico Este de aquí Prácticamente ni siquiera nos muestra Este es oxígeno Este es de dióxido de carbono Y viene este, este está lleno de dióxido de carbono Esto ni siquiera se puede respirar Esto no sé que será Creo que son bolas de oxígeno Esto creo que es irrespirable Es un gas que Todavía no tenemos en mente Que es lo que no es Lo que tenemos Tenemos un poco de agua aquí abajo El agua es muy importante gente El agua es muy importante Así que vamos a ponernos manos a la obra Vamos a picar esto de aquí Yo creo que vamos a tirar para Si vamos a tirar por aquí Vamos a tirar por aquí Y nos van a picar aquí Lo que hemos señalado A la hora de picar Prácticamente Esto que nos bota Es material Como pueden ver Esto es arena San, arena Piedra de la arena ¿No? Es oxilite Este es dirt Tierra Este es alga O sea son materiales A la hora que los picamos Tenemos los materiales Obviamente Que están aquí tirados ¿Ok? Para Pues utilizar los materiales Simplemente aquí nos dice Que para hacer esto Que es Un tipo piso Como concreto Debemos usar Cierto material Que es el Este de acá El sandstone Tenemos Siete mil Novecientos diez O sea Tenemos de sobra Tenemos un montón Así que ahí Mientras van picando Nos van haciendo este suelito ¿Por qué estoy haciendo el suelo? Porque Pues Las estructuras ceden He visto que comienzan a Como a deshacerse No sé si será Inflige El peso aquí O no sé O simplemente es tipo naturaleza Pero Esto comienza a ceder Y más aún Si ni siquiera tenemos una estructura Aquí para poder seguir picando Así que Esto es importante Vamos a tener una estructura Abajo Para poder seguir picando Creo que Pican hasta tres bloques Hacia arriba Es lo máximo que creo que pueden picar Así que Esto de aquí Lo siguiente que voy a construir Esto de aquí Esto es un compactador Lo cual nos guarda Todo lo que estamos picando ¿Ok? Puede ser unos tres Con unos tres Entonces es suficiente Y ahorita les voy a enseñar Cómo realmente funcionan Los compactadores Mientras que ellos siguen picando Aquí Estos dos están haciendo aquí Los compactadores Aunque creo que ya los dos Están haciendo Eso de dejar De hacer aquí Para Usar una tarea Más importante Está aquí En trabajos Hay una opción De trabajos Los cuales podemos Asignarles simplemente Un trabajo específico ¿Ok? Pero como Tenemos tres Por el momento Vamos a dejarlo ahí Porque lo que necesitamos Son manos Por el momento De ahí podemos Simplemente Asignar un trabajo A un solo A una sola persona Cada cierto tiempo Cada siete segundos Me van a mandar A un científico O un voluntario Dentro de 1281 segundos Me van a mandar A alguien ¿Ok? Esto es el portal Se activa Y me lo mandan aquí ¿Cómo funcionan aquí Los compactadores? Le damos aquí Un click Y vamos a Y aquí Podemos ver Toda la clase Toda la clase De De Pues este Elementos Que hay en el En el mundo Que podemos este Podemos este Almacenar ¿Ok? En este momento Voy a ponerle esto Que puede almacenar De todo Así pues No me deja nada En el piso Y automáticamente Ellos van a recoger Esto que está aquí Como la alga Y todos los demás Y lo van a poner En el compactador De basura De basura Digo el compactador De objetos ¿Ok? Así que esto de aquí Voy a hacer que siga Pues este Construyendo aquí Un piso Más o menos bueno ¿Sabes? Porque si no aquí Vamos a tener Un cierto problema ¿Eh? Hmm Lo siguiente que voy a hacer Aquí Esto es vacuum No sé que significa Vacuum ¿Eh? Pero necesitamos el agua O sea Ya ¿Eh? Necesitamos agua Tenemos agua aquí Pero no es mucha Aquí tenemos un gran tanque En realidad Que podemos este Que podemos aprovechar Pero para poder picar esto Se me va a liberar Este gas Pero este gas Es venenoso Para nosotros ¿Ok? Voy a necesitar Construir un aparato Que genere oxígeno ¿Ok? O sea Este aparatito Que ven aquí Chupa El gas venenoso Y lo vuelve oxígeno Pero necesita un recurso Para poder Este Funcionar Es el alga ¿Eh? El alga Ojo ahí Alga no tenemos mucho Aquí Borránico está Sí, alga No, alga no tenemos mucho En realidad creo que Esta sigue ahí tirada Creo que la han puesto aquí No lo sé A ver, vamos a ver Alga 85 kilogramos Ok No es mucho gente No es mucho Así que aquí la gente Va a comenzar a Como pueden ver Como ya he activado aquí Los compactadores Comienza Pues a recoger Todo el material Y lo guarda ahí Lo guarda ahí Esto genera oxígeno ¿Ok? Pero se va a evaporar A la hora de evaporarse Me va a dejar aquí un hueco Así que eso es lo que no queremos ¿Ok? Por el momento Vamos a ir creando Esto de acá Esto es un generador Pero Funciona con la siguiente manera Voy a emprender aquí mucho ¿Eh? Voy a picar Voy a picar Esto de aquí A ver aquí Aquí está la picada Pico esto de aquí Hasta aquí Ok Voy a picar todo eso Para que Pues más o menos Aprovechar esta alga Que está aquí Lo malo que vamos a liberar Aquí Voy a poner aquí Como un tapón Ok Este Este podría cancelarlo Ok Voy a cancelar este de aquí Y Este de aquí Lo malo pueden picar Ok Lo que pasa Si yo Hago aquí un hueco Este gas Que está aquí Me va a liberar aquí Y me va a comenzar a envenenar O sea Me va a hacer El 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 lío Del oxígeno Se va a acabar el oxígeno Y esto va a ser Inirespirable Ok Y ya se ve que comiencen ahí A picar De pasadita Vamos a ver Lo que más necesitan A la hora de Convivir Esto de aquí Son camas Pero Lo que requiere la gente Ahorita son Son toilets O sea Son Son inodoros Así que voy a poner Aquí Un par de inodoros Porque comienzan ahí A hacer sus necesidades ¿Sabes? Ojo Esto de aquí es comida La comida es muy importante Muy importante Y va a comenzar a escasear Dentro de poco Aunque tengo aquí Unas tres barritas de comida Va a comenzar a escasear Por lo que también hay máquinas Para poder generar comida Pero eso ya es un poquito Más adelante No nos vamos a ir aquí Ojo Ya se han dormido A la hora de dormir Simplemente no hacen nada O sea Están ahí tirados En el suelo Están tirados en el suelo Porque no les han hecho camas ¿Sabes? Estoy por eso Estoy Simplemente Adelantando un poco el tiempo Lo estoy poniendo un poco más rápido Para que Luego comienzan a trabajar Como pueden ver Simplemente Ahí están Simplemente tomados Miren Miren todo lo que nos toca Explorar Acá hay Granito Mineral Abisal Ok Aquí está El El mundo Alga Ahí Conviene ir ahí Pero lo primero Queremos rescatar aquí El agua Ok Bueno Aquí ya Los 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 Están listos Como para que la gente Vaya ahí a Hacer sus necesidades Bien bonitas Ahí justamente Creo que uno va Terminando Ok Ahí estamos Ojo Ese Se acaba de caer Ya una vez que terminen Aquí de picar Van a comenzar a recoger Todo esto Ok Recogen todo esto Y lo van a guardar ahí Alga y todo Lo demás vamos a ver cuánto tenemos de alga Ok 85 Ojo Es hora de comer Es hora de la comida A la hora de comer Ahí el hombre está yendo Al inodoro Ojo No son los inodoros más Más avanzados del mundo Pero Oye Y como pueden ver A la hora de Usar los inodoros Una barrita sube Significa que Cuando el inodoro se llena Termina de ser Inutilizable Por lo que nosotros Tenemos que limpiarlos Para que vean Lo bien elaborado Que es el juego Está muy bien Elaborado Vamos A hacer lo siguiente Les voy a enseñar Aquí Vamos a ver El generador de oxígeno El generador de oxígeno Es muy importante Gente Bueno aquí tenemos ya Manchas de dióxido de carbono Lo voy a poner ahí Ok Y voy a poner Donde está la electricidad Aquí Esto de aquí Pongo aquí Un generador Bonito generador Ok Estamos Y Les recomiendo poner aquí Esto de aquí Es una batería Ok Es una pequeña batería Cuando esto Cuando esto ya esté Construido Les voy a enseñar Por qué Este generador De aquí Como pueden ver Esto ya está construido Pero me pide Que lo enchufe A alguna toma De corriente Ok Una toma de energía No está conectado No va a funcionar Eso es lo que estamos Haciendo aquí Esta batería de aquí Por lo que Como toda batería Almacena energía Y podemos conectar Cosas a ella Pero Para dar la energía A la batería Necesitamos aquí El generador Ok Pero esto no va a funcionar Si es que no lo conectamos Por eso aquí Necesitamos Cablecitos Y una vez conectado Esto va a funcionar Gente La complejidad De lo que esto Está suponiendo Muy complejo Muy complejo Y me gusta Está Nos están conectando Ahí están los cablecitos Y como ven Este ya comienza A generarle Energía Y ves que Es que la batería Está subiendo Ellos le van a dar Alga aquí A la máquina Que Pues chupa Todo Lo Lo que es Dañido Para Respirar Y lo va a convertir Por aquí En oxígeno Pero usa algas Usa algas Usa algas Para poder funcionar Ok Ahí les está dando algas Y aquí ya La batería está llena Lo que significa Que él Dentro de un ratito Va a dejar de correr Ahí está Dejamos de correr Ahora Tenemos aquí Una opción del generador Que cuando Este A la mitad De la batería Comience a pedalear Vamos a bajarle un poco Porque como simplemente Hay una Una sola cosa Ahí Conectada No 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 nos No nos No necesitamos mucha energía Ahora Vamos a rescatar Esta agua de aquí Que realmente la necesitamos Así que vamos a hacer Unas escaleritas Ok Ahí estamos Esta Esta creo que Esta ya está de más Creo eh Esta está de más Y vamos a picar Todo esto de aquí Ok Ahí estamos Ahí van a comenzar Ahí a Esto también lo voy a Lo voy a Lo voy a desaparecer Porque Nos está haciendo Acá como un Un pequeño bache Hacia las escaleras Y no es lo que queremos Eh No es lo que queremos Estas plantitas de aquí Son comida gente Son comida Así que Más adelante Vamos a rescatarlas Ok Oye Está quedando bastante bien La base eh Está quedando bastante bien Yo creo que podría poner aquí Unos pisos Como para que se vea Un poquito mejor Y se vea un poquito Más civilizado también O los contenedores Miren Miren los llenos que están eh O sea Ya están en rojo Están muy llenos Esto va a ser yo creo Mi zona de contenedores Voy a hacer un par de más Porque Aquí Lo que va A sobrar es material Ven Como ven Aquí Comienza a pedalear Ya cuando La batería Está en menos De 30% Ya la llena Y deja de pedalear Y esto Comienza a dar Más oxígeno Más oxígeno Y más oxígeno Eh Están haciendo aquí El piso Por eso han dejado aquí De picar Por lo que Yo creo que Mejor lo cancelo ¿No? Lo voy a cancelar Lo voy a cancelar Para que Ya bueno Esto sí que lo terminen Porque ahí están Los contenedores Como para que quede así Más o menos bien O sea Que lo voy a hacer De todo De todo un poco Ahora sí Que estos sigan Aquí picando El alga El alga Es importantísima Tío Es importantísima El alga Ahora Para que no Esto no ceda Aquí sí voy a necesitar Hacer Esto de acá ¿Ok? Esto de acá Sí es importante Para que no ceda Y tener aquí El agua Bien protegida Bien protegida Acá Aunque creo que Creo que mejor Esperate Eso vamos a dejarlo ahí Porque yo creo que Si pico aquí El agua de aquí Se va a venir encima Y no, no, no Eso no lo queremos Eso va muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Lo hemos pensado Bastante bien ahí Bueno Esto va quedando Bastante bien Aquí La batería está bajando Porque Esto está Limpiando todo el oxígeno Que está viniendo por aquí Esto es oxígeno Todavía muy bien respirable Por lo que no nos está Subiendo mucho problema Pero No sé qué es lo que Me está generando aquí Esto es Esto es que es cuál Vamos a A ver, a ver Vamos a recoger Esto de acá Que creo que Perdón, perdón Eso es esto de acá Recogemos esto de acá Ahí está Ok Este va a recoger Estas cosas de aquí Que creo que Es eso lo que me está Me está generando Hmm El alga El alga es lo que más me interesa Así que Voy a Ah, tío Ya se viene la noche Y yo no he hecho camas Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Es camas Es camas Es camas De hacer lo que le había Mandado Y ya está Creo que llega acá No sé si llegará ahí No sé Bueno, están haciendo aquí Las camitas Las típicas camas ¿Sabes? Ahí, eh ¿Cómo van los inodoros? No están cagando mucho Es lo bueno A ver, oxígeno Insuficiente regeneración De oxígeno Ojo ahí Eso puede ser peligroso, eh Ahí que chupan ahí El alga Que es lo que más me interesa Es el alguita Y ya está Hemos asegurado aquí El pozo de agua Que es lo que nos va a servir Mucho más adelante Yo creo que Vamos a ver Yo creo que voy a cerrar Esto de aquí Me da mal rollo ¿Sabes? Ahí Voy a cerrar esto ahí Porque Eso ahí No, no, no No necesitan No necesitan Yo pensé que necesitaban este Pensé Pensé que necesitaban Escaleras Para poder construir eso Pero no Bueno chicos Llega la noche Y va a decir, eh Llega la noche Y creo que el video Lo termino aquí Porque no quiero que sea muy largo Hasta ahí Van a dormir Y van a terminar Todo esto de aquí Eh El próximo El próximo personaje Que me aparezca He tenido la brillante idea De ponerle el nombre Al primero que me comente En la caja de comentarios Porque les puedo cambiar el nombre Cuando me parece Puedo cambiar el nombre Y el primero que me comente Aquí abajo En la caja de comentarios Se lleva el nombre De ese integrante Eh Así que Espero que les haya gustado Suscríbanse Si no se han suscrito Un like Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!